Trasladaros un poco algunas ideas que en los últimos tiempos, sobre todo desde la Fundación de los Comunes, los restos de lo que fue el Observatorio Metropolitano en su día y demás, hemos venido trabajando en torno a el desarrollo del capitalismo verde. Llevamos hablando del capitalismo verde igual 20 años. Y de su posibilidad. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Ahora mismo yo creo que se puede decir con total tranquilidad que el discurso hegemónico de la reconstrucción del capitalismo pospandémico es verde. ¿Verde? ¿Qué quiere decir verde? Claro, esa sería un poco la cuestión aquí a dirimir. Básicamente, y resumiendo muchísimo, el capitalismo verde más o menos viene a plantear que la crisis ecológica y sobre todo la crisis climática puede ser resuelta por medios capitalistas, básicamente. Esa ideología es la que ahora mismo se puede encontrar en todas las instituciones globales, en todos los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Por supuesto, la Unión Europea fue pionera en este tipo de discurso y básicamente cualquier gobierno del mundo ahora mismo prácticamente ordena todos sus presupuestos y sus balances fiscales en torno a algo llamado capitalismo verde. Digamos que esto sucede en un momento porque digamos que esto tendría como dos apartados diferentes a tratar. Uno sería en qué momento o en qué fase estamos de la acumulación capitalista o de la crisis capitalista. Crisis capitalista no me refiero a la crisis tipo la crisis financiera de 2008. Una crisis bancaria donde los activos inmobiliarios financieros se desvalorizan. No me refiero a ese tipo de crisis. Me refiero a una crisis mucho más larga que empieza en 1973 a la que el neoliberalismo es una respuesta que el neoliberalismo no soluciona. Hoy podemos hablar de que, a ver, digamos, salvo casos absolutamente, digamos, extraños y exóticos como el de Milley en Argentina, el neoliberalismo como tal doctrinal está muerto. Ahora mismo, no digo el libre mercado ni el dominio de las finanzas sobre la acumulación de capital, que digamos que está bastante intacta, la ideología del libre mercado como tal está muerta. Ahora, no tenéis más que ver desde la pandemia en adelante cuántos empresarios aparecen en la televisión o en los medios pidiendo libre mercado. Ninguno. Ninguno. O sea, lo que se pide es fundamentalmente que el Estado le dé a cada uno, que rescate a cada uno su sector. Queremos nuestro rescate. Van desfilando todo tipo de actividades económicas pidiendo el rescate fundamentalmente, en este caso, a los Estados europeos, pero también, digamos, que Estados Unidos con otras condiciones, pero también ha visto cómo el Inflation Reduction Act, que sería el equivalente al Next Generation en Europa, a los fondos para la transición ecológica, etcétera, etcétera, pues es un poco la misma historia, digamos, que en Europa. Digamos que la crisis larga esta desde que se inician los años 70 tiene varios momentos. Tiene un primer momento, que es como, digamos, el ataque al trabajo, desde los años, finales del año 70 hasta ahora realmente, porque todas estas tendencias siguen. Las unas no sustituyen a las otras, ¿no? El ataque al trabajo, el final del fordismo, digamos, la desindustrialización, la competencia de Asia que ha ganado clarísimamente, todas esas cuestiones de ciclo largo, la desaparición progresiva de la clase obrera fordista tal y como la conocemos, hasta todos esos procesos siguen vivos, el destrozo del mercado de trabajo hasta unos niveles, pues que hoy ya no podemos llamar precariedad, era lo que había antes. Ahora lo que hay es una economía informal del trabajo, pues más parecida a lo que serían los mercados de trabajo de la India o del sur global en general, que a lo que son los mercados de trabajo fordista, intermitencia, salidas y entradas del mercado laboral, etcétera, etcétera, que es un poco la perspectiva de los... Todo eso es como la herencia de la gran crisis del trabajo. Una segunda crisis, que es la crisis financiera, las finanzas se proponen como solución precisamente a los problemas económicos que genera, sobre todo, el aplastamiento de la masa salarial. Ahí tenemos las burbujas financieras de distinto tipo, el crédito, todo lo que fueron los años del esplendor de las finanzas inmobiliarias. También ha entrado en crisis y ahora mismo, digamos, que lo que vendía las finanzas como modelo social y está completamente fracasado es la idea de una sociedad de propietarios masiva, donde un capitalismo popular, donde a través de la propiedad inmobiliaria, sobre todo, se accede a los mismos niveles de prosperidad o parecidos a los que se accedía en el periodo fordista a partir de los niveles salariales. También ha fracasado como modelo social. ¿Quiere esto decir que no va a haber luchas en torno a la deuda, en torno a la vivienda? No, no, va a seguir habiéndolas, por supuesto. El capitalismo sigue gobernado por las finanzas. Pero digamos que el modelo social que propone, los beneficios financieros que se registraron en aquellos años, por la vía de las distintas vías de los ciclos inmobiliarios, no se van a volver a registrar. Hemos entrado en una fase de la crisis en la que, arrastrando esos dos factores, digamos, se entra directamente en lo que sería la crisis de la ecología del capital. Es decir, la crisis de todo aquello que no entra, digamos, ni en los criterios explícitos monetarios de la producción ni de la reproducción del capital. Es decir, ecosistemas, el estado de salud de la fuerza de trabajo, es decir, las cosas que serían, o sea, nosotros como cuerpos pertenecemos a los ecosistemas también, ¿no? Esa dimensión física es la que entra en crisis, ¿no? Esto hay un autor que se llama Moore, publicó un libro en Capitantes de sueños que se llama El capitalismo en la trama de la vida y que tiene esta idea como de, por un lado, como de los ciclos largos de acumulación de capital y por otro de la ecología, que dice cómo el capital va reduciendo los costes sistemáticamente en fuerza de trabajo, energía, materias primas y alimentos. Sistemáticamente. Entonces ha llegado al límite en que ya no puede reducirlos más. ¿No? Es el tipo de crisis que estamos viviendo. Por eso, o sea, cualquier, digamos, que a ciclo de crecimiento, ciclo de prosperidad, necesariamente va a agravar la crisis ecosistémica, que no es solo la climática. La climática, digamos, nada sucede en la atmósfera que no suceda en el territorio. Esto es una vieja máxima de la economía ecológica, ¿no? O sea, ese sería un poco el momento en el que nos encontramos, ¿no? La gran diferencia entre esta crisis y otras crisis previas, en concreto la gran crisis capital-trabajo que ha definido el siglo XX, o que definió el siglo XX, digamos, en sus relaciones sociales, la diferencia de esta crisis con las demás es que no se puede resolver con dinero. Es decir, y ese es el problema del capitalismo verde en última instancia. Es decir, no hay manera alguna de que haya conexión entre los fenómenos físicos y los fenómenos monetarios. No la hay, no la hay, no hay compensación posible por, o sea, digamos, todo el gran aparato que han generado las grandes cumbres globales, la COP, todo este tipo de dispositivos globales, a lo que ha llevado es a que tengamos una jerga pseudoeconómica para hablar de fenómenos que no son económicos, no pertenecen a la teoría del valor. La circulación de las distintas formas de energía por los de materia, por los ecosistemas, no responde al dinero. Entonces, incluso los famosos objetivos cuantificados de Kioto, de un grado, que no suba un grado la temperatura, que no suba dos, no funcionan así los sistemas atmosféricos. Funcionan, son sistemas que funcionan por saltos cualitativos, estocásticos, y que no son automáticamente un grado, un grado y medio, estamos en una zona de seguridad. Pues no, puede haber superaciones de esos niveles puntuales en distintos niveles de la Tierra, por ejemplo. O por lo que estamos empezando a ver en los informes del IPCC, que ya no es una cuestión simplemente de las temperaturas y las precipitaciones, que se están alterando los regímenes de vientos. Ya con la gravedad que eso implica para nuestra vida, digamos, que el agravamiento de la crisis ecológica es evidente. Y sin embargo, el capitalismo verde, digamos que la otra promesa que hace, o sea, la promesa de solución de la crisis ecológica, esa, no hay ni qué considerarla, porque es que simplemente no cumple con el criterio fundamental y es intervenir sobre las magnitudes físicas y no sobre las monetarias. O sea, mientras sigamos hablando de dinero, no estaremos hablando de medio ambiente, en ningún caso. Medio ambiente, digo, la corrección, digamos, de los elementos fuertes de la crisis climática. Y como forma de generar crecimiento económico, pues tampoco ha funcionado. Básicamente, en 2021, Xi Jinping, en el plenario de Naciones Unidas, dijo que a China estaba perfectamente interesada en el capitalismo verde, que le interesaba el Green New Deal, que le interesa en general la hegemonía económica y productiva en todos los campos, incluido este, básicamente hoy un coche eléctrico chino cuesta cinco veces menos que cualquier coche eléctrico, digamos, el coche eléctrico como símbolo de esta nueva fase del capitalismo verde, ¿no? Es sobre el que va a pivotar toda la gran transición ecológica, bla, 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 bla. Pues eso, que iban a ser las industrias punteras, que iban a reindustrializar Europa, simplemente no compiten con China, ni tampoco las energías renovables. Habrá empresas españolas, de hecho las hay, que puedan servir determinadas piezas concretas en la fabricación de general. ¿Has dicho cinco veces menos el coste de un coche chino eléctrico que en el occidental? Sí. Pero en general es la media de competitividad con China, ¿eh? En torno a cinco veces más en precio. Bien, su producción cuesta cinco veces menos, porque el capitalismo verde, como bien estás diciendo, entre otras cosas, lo que ha ido degenerando es en un proteccionismo verde, ¿vale? Se ha decretado que son industrias estratégicas, porque es que no hay otro plan. Es que no hay otro plan. Es decir, en la competencia industrial, digamos, abierta, general, o sea, China ha ganado la batalla a unos niveles que no hay solución. Le ha ganado la batalla a Alemania, fundamentalmente. Además, con las normas capitalistas. Es decir, comprando bienes de equipo y bienes de capital, Alemania, punteros, ha acabado produciendo a menos. Y claro, la China de hace diez años que decíamos, no, no, la manufactura descualificada. O sea, olvidémonos de eso. O sea, la red de 5G, todas las grandes innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, China es puntera. O sea, algo que da en Estados Unidos, por supuesto, Silicon Valley, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el ámbito de la producción. Esto, o sea, claro, nos encontramos en un momento en el que se da la paradoja de que ha desaparecido prácticamente la producción capitalista en Europa, pero seguimos manteniendo las relaciones capitalistas de producción. Es decir, existe el capitalismo mucho más como poder, como forma de poder, que como forma de producción. Con lo que eso implica. Es decir, el mantenimiento de toda una serie de posiciones de poder vinculadas al proceso de acumulación, simplemente, o sea, es que tenemos que mantenerlas, ¿con qué? Si no hay apenas trabajo productivo. Entendedme, hay mucho trabajo productivo, digo productivo en el sentido capitalista, que esto, vamos, Marx y el marxismo no se cansan de decirlo, ¿eh? Productivo en sentido general, pues, imaginaos, la reproducción doméstica, en fin, el trabajo, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del capital, productiva son unas actividades muy concretas. Las manufactureras industriales. Podemos meter las logísticas. Bien, sería discutible. En todo caso, por poner el ejemplo de España, ¿cuántos millones de puestos de trabajo hay en los servicios? ¿12 millones? ¿13 millones? Fuerza de trabajo industrial está por debajo de los 2 millones. Y no va a volver, ¿eh? O sea, no va a volver. No, te quiero decir. Entonces, claro, digamos que la coyuntura política que se plantea en los estados europeos, fundamentalmente porque Europa es la gran perdedora de toda esta película. Europa fue los primeros en hablar del capitalismo verde y el Green New Deal, y los últimos en hacerlo, básicamente. Y no va a, o sea, esto no va a generar una reconversión de la industria alemana, no saben, de, con lo cual se ha visto, digamos, que esto se está viendo con la cuestión, digamos, con todas las movilizaciones de tractoristas, el campo, los transportistas, etcétera, etcétera. O sea, básicamente lo que está sucediendo es que el capitalismo verde no genera un modelo de crecimiento, no existe tal modelo de crecimiento, pero lo que sí ha sucedido es que, digamos, las políticas europeas, como son los estados los que están manteniendo realmente la vida económica de Europa, es el estado, es la inversión pública, no haya, o sea, digamos que en la competencia privada prácticamente no queda nada. Las famosas normas de austeridad, después de la pandemia y con el Next Generation, se reorientaron hacia, básicamente, criterios verdes, que no son tales, o sea, ni siquiera desde el punto de vista de la fiscalidad ecológica, que se supone que va a corregir, que, digamos, sabéis que hay dos escuelas fundamentales, esto os lo habéis oído, la escuela de la ecología ambiental, de la economía ambiental y la economía ecológica. La economía ambiental mantiene que es posible el intercambio de capital manufacturado, digamos, por capital natural y la economía ecológica no lo admite. La famosa cosa es cuánto cuesta el último lince, cuánto dinero cuesta esto, pues no es medible, no hay transposición entre medidas físicas y dinero, pero incluso si admitiésemos la teoría de la ecología ambiental, cada euro que se obtiene por esa vía va a corregir algún tipo de daño ecológico, no va a la caja general de los estados. Y eso es precisamente lo que ha hecho la Unión Europea en los últimos tiempos, es reorientar, o sea, por ejemplo, las movilizaciones de los tractoristas en Alemania, que han sido las primeras. En Alemania la manera de resolver el conflicto social es muy sencilla, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto dinero hay que poner aquí encima de la mesa? Así se compra la paz social en Alemania y así se lleva haciendo después de la pandemia. Lo habrían hecho también con los tractoristas, pero las normas y los criterios de las reglas de gasto, de los límites de deuda y de la austeridad, están puestas ahí ahora. No están puestas en los hospitales. Digamos que los sistemas públicos de salud seguirán descapitalizándose, porque la demanda está muy por encima de la capacidad que tienen los estados europeos de responder a ella. Pero los ataques, digamos, de los años 2008-2016 a los sistemas públicos de salud como tales, ahora mismo en Europa no van a suceder. Sin embargo, las reglas de gasto siguen aplicándose. ¿Y dónde van? Al recorte de los subsidios del diésel, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí, y esta es la segunda cuestión, es qué pinta el movimiento ecologista. O sea, digamos que el ecologismo ha visto en los últimos cinco años cómo le robaban la cartera. O sea, como su discurso tradicional. O sea, hay una carta de Larry Fink, el CEO de BlackRock, el fondo de inversión con más dinero en activos del mundo, en 2022, creo que fue, diciendo que el capitalismo verde mola. O sea, que el cambio climático es gravísimo, que vamos a morir todos, un discurso catastrofista y tal, muy al uso de tal, y que mientras tanto va a haber, sobre todo, grandes oportunidades de inversión. Entonces, hay que estar, no, claro, claro, en lo que eso sucede, pues esto va a generar grandes oportunidades de inversión, para quien quiera estar un poco atento. Entre otras cosas, porque hacen un descuento muy fácil, es cuánto dinero se van a gastar los estados en esto. Se van a gastar muchísimo dinero. Y ese dinero lo quieren tutelar las finanzas, por supuestísimo. Por supuestísimo. No sé si me explico. Entonces, a eso, digamos que hay como, digamos, dos almas del ecologismo. Un alma tecnocrático-burocrática y otra contracultural, si queréis, desde los años 70. Y la tecnocrática, que ha sido la dominante, ha ido desde principios de los 80 hasta ahora, olvidando sus raíces de movimiento y incrustándose en forma de expertise en el aparato de Estado, para empujar determinadas políticas en vez de otras. Muchas veces súper instrumentalizadas y definidas a regulaciones muy concretas. A ver, que esto no es que sea una crítica así a... Nada de esto vale. No. Es un proceso histórico. Se han ido poniendo las fuerzas en determinados lugares. Pero, joder, es que hay que cambiar la orientación. Porque, claro, digamos que ahora mismo lo que se está convirtiendo, esa rama del ecologismo que ha sido dominante durante todos esos años es en el certificador del tipo de políticas que está manejando Europa con Next Generation, etcétera, etcétera. Y la otra rama del ecologismo, que sería la más contracultural con la figura del decrecimiento, ha estado Luis por aquí, Luis González Reyes. Pues habéis escuchado la mejor versión del decrecimiento, que es la de Luis. En general, el problema del decrecimiento es que, quiero decir, si una parte del ecologismo ha sido cooptada y absorbida por los aparatos de Estado, las grandes cumbres transnacionales, la otra, el decrecimiento, se plantea como una opción individual. No hay un sujeto del decrecimiento que forma, digamos, material de existencia, de trabajo, de reproducción, demanda a partir de su propia posición en el decrecimiento. Ninguna. Es una decisión moral y que a posteriori, entre todos aquellos que han decidido decrecer, se juntan y forman una comunidad. O sea, ¿cómo podemos decrecer juntos? Pero, digamos, que parte de una decisión individual moral. Hay un déficit ahí de identificación, si queréis, de quiénes son los sujetos que van a encarnar el ecologismo político antagonista en los próximos años. Porque hay muchos jóvenes que son muy radicales con esto, ¿vale? Pero son muy radicales en las acciones, no en el contenido. Os voy a poner un ejemplo. Let's Generation, en Alemania, que es como un Extinction Rebellion. Antes de las últimas elecciones alemanas, se pusieron varios activistas en huelga de hambre. Huelga de hambre, ¿vale? Pidiendo algo tan trivial como que saliera la ministra de Medio Ambiente a recibirles. O sea, por un lado, la angustia evidente, climática, si queréis, a una acción tan dura como ponerse en huelga de hambre, acordaros de los años 70 y 80, los daños bestiales que tenía la huelga de hambre sobre… Para que saliera la ministra de Medio Ambiente a decirle, sí, chavales, sí, yo resuelvo el cambio climático, no hay ningún problema. Venga, iros a vuestra casa a comeros algo. Digamos que tienen fuerza, son muy determinantes, o sea, las acciones son muy disruptivas, están generando un montón de legislación por parte de los gobiernos europeos muy represiva contra este tipo de acciones del movimiento climático, pero realmente decir Just Stop Oil es demasiado poco. Es demasiado poco cuando tenemos una situación de esta complejidad, ¿no? O sea, que hace falta una reinvención un propio del propio movimiento ecologista que ahora mismo se ha quedado sin suelo fuerte en el que estar. A la hora cuando… Quiero decir, yo sé que, por ejemplo, a los compañeros ecologistas, cosas como la movilización de los agricultores, pues les suponen debates internos muy fuertes, porque no… realmente es que nunca se… O sea, es que no se ha pensado en esa clave. No se ha pensado en la clave. No necesariamente, que esto es como una cosa que cierto ecologismo tiene muy metida, no necesariamente los aumentos de precios de los recursos de la energía y de las materias primas generan menor consumo y menores emisiones. Precisamente porque está desvinculado el dinero de las cantidades. Pensad que después de la guerra de Ucrania, en adelante, las finanzas suben los precios de los recursos energéticos hasta unos niveles nunca vistos. Los precios finales de consumo son los más altos de la historia y, sin embargo, se ha batido el récord de emisiones. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando ni de consumos ni de mercados. Digamos, o sea, ¿qué hacemos? Si no usamos este… Digamos, abrimos el calentador, ponemos el gas, ¿qué otra opción hay? ¿Nos calentamos con camping gas en las casas? Es imposible. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando no podían pagar los hogares, digamos, el consumo doméstico de energía, básicamente en toda Europa lo que se hizo es que los estados pagaron esos precios de la energía y el rescate no eran las familias. No, que paguen las familias. No, el rescate era Iberdrola porque esos precios estaban completamente fuera de ninguna de las órbitas salariales. Pero, digamos, que en ningún caso esos precios altos generaron ninguna restricción del consumo energético. Si se han batido todos los récords de consumo con precio alto, por tanto, también todos los récords de beneficios. O sea, volvemos otra vez a la idea de que con dinero no se va a resolver esta cuestión. ¿Y cómo se va a resolver? Pues bien, de alguna manera poniendo... O sea, toca hacer una cierta recomposición del mapa en el que nos movemos porque, digamos, que los actores que serían los que tendrían que llevar aquí la voz cantante del antagonismo que es el movimiento ecologista pues se encuentra deshecho y de alguna manera recomponerlo es algo que nos afecta a todos porque si no nos vamos a orientar muy mal en los próximos años. Y con esto, más o menos, termino. ¡Gracias! ¡Gracias!